Si nuestra jurada Susan está grabando es porque la ha cautivado. Está cautivada Susan, ¿ah? Mírala a ella, mírala, mírala. Está cautivado, sí, dale ojito, dale ojito. ¡Aplausos para él, amigos! ¡Se tatuó! Vino acá y se tatuó, lo tatuaron al fondo. ¡Aplausos para él! Gracias, amigos míos, muchísimas gracias. Ok, regresamos a la silla. ¡Bailen, bailen, bailen! ¡Soy tu marcha! ¡Bailen! Está dando todo, está dando todo. Voy a hacer algo, voy a hacer algo. Voy a hacer algo, voy a hacer algo. ¡Ah, no, está rara, no, está rara! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Bravo! ¡Aplausos para Chico de los bailarines! ¿Cuántos años llevo practicando bailarines? ¿Crees? ¡No, qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Aplausos para ella, chicos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para ella, chicos! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Miren! ¡Miren, tiene el bolsito oficial de la jugoria! ¡Eso! ¡Ay, está que linda! Aplausos, bravo Eso es otro día, otro día Aplausos para ella Qué linda que estás ¿No le hemos advertido no usar la poción del amor? Pues por eso uso miel Vaya, ¿a quién le importa si es miel? Eres un viejito tramposo Sí, y ha sido tan malo que te encerraré una semana ¿Qué? No puedes hacerlo ¡Castigado por dos semanas! Tú estás castigado dos semanas Tres semanas ¡Tómala, barbón! ¿Pero por qué si yo no hice nada? ¡Cuatro semanas! Bien, pero solo va a ser por una semana Y por eso serán cuatro semanas ¡Por repelar! Y ahora, ¿por qué el ciclo de la paz? No, solo me estás burlando de ti por las cuatro semanas ¡Súbame aquí, viejito! No, pobre viejo ¡Súbame, viejo! ¡Mucha, madre! ¡Buena, padre! ¡No, pobre viejo! ¡Ay, no, pobre! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Bravo! ¡Aplausos para él! ¡Excelente, amigo! ¡Amigo, parte! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Maná, maná, maná! ¡Voy, voy, voy! ¡Vamos, vamos! Los Reales Pro ¡Ahí está! Es el día de 2015 ¡Bravo! 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 ¡Bien, amigo! ¡Qué miedo! Despacito, nada más, despacito Recién me di cuenta que tiene unas inscripciones en la ñanga ¡No, me había dado cuenta! ¡Cuidado, se te cae! ¡Cuidado! ¡Perfecto! ¡Aplausos para él! ¡Amigo mío! Este, veo que tiene como unas inscripciones ¿Qué dice ahí esas inscripciones? ¿Exizofrenia? Dice, acá está su fecha de nacimiento Su nombre, apellido paterno y materno, ¿no? ¡A su mano! ¡Pero su estilo! ¡Un aplauso para el señor de la noche! ¡Una consulta! ¡Aquí está su ¡No, me ha dado cuenta! ¡No, me ha dado cuenta! ¡Lo he hecho! ¡No, me ha dado cuenta! ¡No, me ha dado cuenta! ¡No, me ha dado cuenta! ¡Gracias! Amigo mío ¡Escuchen! ¡Está que se cae! ¿Cómo se llama cuando hace Mewing no? Mewing Yo le tengo que pasar el micrófono porque él es todo un personaje ¡Saluda a la gentita! Porque ahí están los dibujitos, por si acaso han venido los dibujitos en la parecita San Diego. Un saludo a la Beba. ¡Rcar, mi cari! ¡Tráigame mi clarinete! ¡Tráigame mi clarinete! Le tengo que tocar a todo. Pono de mi celi. ¡Es hora de tocar mi clarinete! ¡Bonad le tocar! ¡No se dedica! pero bueno, gracias a todos gracias hermanos gracias hermanos gracias hermanos si llame como el de Black Hacker gracias hermanos amigos siganlo él, aunque no lo crean tiene 100 mil de seguidores él es de las mil oye 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 se le sale la correa se le sale el tentaco se le sale el tentaco por si no lo sabían amigos de verdad es un montón de seguidores y es imitador de voces siganlo, gracias calamarino dale despídense no te empujo, te empujo seguimos seguimos no te empujo no te empujo no te empujo no te empujo ¿de dónde lo sacó? no te empujo no te empujo no te empujo la niña está llorando tranquilo ay está contigo ah si está ahí están viendo su escenario ven 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 rápido muy rápido eso 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 excelente excelente ten siempre sacando en alto es y por favor por favor porque No, no. No, no, no. Porque te dicen que no. Por qué? No, 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 no. ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué es el personaje? ¿De lo que se pierden? Ok, chicas, gracias, un saludo al público. Gracias. 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 Tu salario mínimo es lo que recibirás, vamos a chapear, vamos a chapear, porque si no lo hago de mi casa me echarán. Como sea, los niños aprendieron la elección y van a ser de grandes a chapear, gracias amigos amigos, porque chapear es importante. Silencio, por favor... Gracias. Gracias. Gracias.